Acción Escena 2, plano 2K, toma 1 Escena 4, plano 4A, toma 2 Escena 4, plano 4, plano 4 Le quisimos dar un poco una vuelta un poquito más original a cómo empezar el proceso creativo y entonces en vez de crear una historia directamente lo que cogimos es lo básico y cogimos un valor nos decantamos por el de la libertad También vino en un momento en el que la libertad estuvo en boca de todo el mundo Fue durante el confinamiento, introdujimos al máximo localizaciones y personajes Y el primer plano que teníamos que rodar creo que era el primero de la tercera escena que era el traveling circular ¡Ojo! Teníamos que hacer un traveling circular con la mano y teníamos los LEDs alrededor entonces cómo hacer que le pilláramos a foco a él pero que luego justo cuando apareciera el LED detrás suya que él lo tapara con su figura El tema del desenfoque fue un recurso pensado y nos favoreció bastante El hecho de grabar todo cámara a mano y que se notase que era cámara a mano y tal nos favoreció en algunos planos porque en algunos sí que había un desenfoque que era inevitable y hasta quedó bien El sitio no era tan grande y a veces coger el espacio y la distancia es complicado Cada uno trabajamos todo el trabajo desde un sitio diferente Estábamos en Madrid, yo estaba en el País Vasco y Federico en Galicia En un principio sí que pensamos en hacer un casting presencial viendo las circunstancias tanto nuestras como la situación de la pandemia decidimos hacerlo online así que pusimos un anuncio en una página de internet contando un poquito el guión, el personaje y las fechas sobre todo para la disponibilidad y bueno la verdad es que tuvimos bastantes solicitudes de gente que le interesaba entre ellos hicimos una selección de los que más nos gustaban viendo sus trabajos anteriores y demás y una vez teníamos esto pues preparamos dos escenas que les pasamos a ellos para que se grabaran interpretándolas y bueno una vez teníamos esos vídeos nos los vimos nosotros hicimos un Skype con cada uno de ellos para pues no sólo para ver los vídeos sino para ver un poquito también queríamos bueno ver cómo nos sentíamos en los cuatro que nos sintiésemos bien a gusto y que no sólo fuese tema actoral sino que bueno pues que hubiese algo de feeling entre nosotros para que el trabajo fuese más cómodo la verdad es que lo tuvimos bastante claro cuando vimos a Krishna que es nuestro actor sí los vídeos nos gustaron mucho y luego con el Skype también fue muy cómodo muy no El tema de colorimetría que eso sí que es importante porque ya no sólo algo estético o temas de luz y demás sino que también es narrativo un elemento narrativo porque va acorde a los momentos que padece o por los que atraviesa el personaje colores cálidos y azules ¿no? sobre todo luego había luego para la línea onírica que desarrollamos la violeta ¿no? la morada entonces siempre también acorde al momento en el que está el personaje pues si está en un momento alegre o con poder él o cual que siente que tiene poder pues está en tonos cálidos momentos depresivos o tristes en azul y luego en morado en las líneas oníricas en las que son sueños y como esa línea onírica pasa de ser un sueño a luego convertirse a juntarse con la realidad de lo profundo a lo superior Hicimos tres piezas que fuesen un poco publicidad un poco de adelanto ¿no? de esos pequeñitos que contarán diferentes cosas del corto y bueno eso también creo que da un plus ¿no? y luego decidimos hacer también creo que es importante una versión del propio corto pero para personas sordomudas y creo que hay también bueno hubo un trabajo bastante importante de primero de información sobre cómo se hacía y que cómo eran los subtítulos para estas personas ¿no? que necesitaban unos subtítulos concretos que cada personaje tenía un color la música se ponía de una forma determinada no sólo había que subtitular la voz sino que también los sonidos de las puertas los golpes la música bueno había que subtitular todo no sólo lo que es la voz y el diálogo sino bueno pues todo y creo que eso también fue un plus oye que quedan trabajando en ello y creo que hicimos mucha planificación al final todo el proyecto a ver si a ver claro 5 meses bueno sí que hicimos el excel y todo con claro al final es que el rodaje tenía que ser en 3 días sí o sí claro o sea al final creo que la preparación empezamos en abril abril mayo junio creo que fueron 3 meses de preparación en julio rodamos que fue un rodaje de 3 días con 3 días para rodar que yo sepa 4 escenas unos cuantos planos por escena y aparte era muy importante como claro esto a nivel de preparación a la revolución sí que pensamos el rodaje lo tuvimos que grabar al revés porque claro para hacer la sensación de que él estaba encerrado durante un año y le hicimos que se dejara barba y lo que hicimos es rodar desde el final con barba y fuimos recortando día a día hasta que el último día rodamos las primeras escenas la primera escena que ahí aparecía sin barba entonces para hacer un poco también esa sensación de que pasó el tiempo un reto bastante grande para nosotros que hasta que conseguíamos sí pero en la preparación hasta que conseguimos entender y reorganizar todos los planos en qué orden teníamos que grabar porque claro había un momento en el que se cortaba entonces no sólo era cortamos una vez sino que en un momento dentro de la propia película se cortaba entonces yo creo que sí que fue un reto conseguir cuadrar todos los planos eso es el orden y entender a ver ahora necesita tener la barba ahora no y eso sí que y para que bueno hay un plan de rodaje bastante bastante concreto que luego pudimos llevarlo a cabo así que no, no, súper bien ya sí ya 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 ya